Muy buenas a todos y bienvenidos al Team Seto, el día de hoy les traigo un análisis de los Top Deck del último regional de Lima celebrado este último fin de semana y también el análisis del Deck campeón del UDS en Las Vegas. Dicho esto, comenzamos. Y ante todo me gustaría decirles de que la fuente de estos hermosos gráficos es Carloncho Store y viendo este gráfico muy rápidamente podemos darnos cuenta de que es el Top 8 del regional de Lima y una vez más los Solomon Gray son los que lo están dominando prácticamente casi por completo y en esta ocasión tienen 5 jugadores en este top, seguidos muy de cerca por el Sky Striker con 2 jugadores y luego tenemos un subterror que de alguna forma increíble se coló en el top, con lo cual es más que evidente que los Solomon Gray están dominando muy fuerte la escena competitiva, ya sea en este regional y en la gran mayoría de otros torneos a nivel global y al parecer sus grandes enemigas en estos momentos de los Solomon Gray son las waifus Sky Striker, si no es el uno es el otro, prácticamente estos dos decks hasta que se pelean los títulos en la gran mayoría de torneos relevantes a día de hoy. Pero ahora si pasemos a analizar los top decks, y aquí tenemos el primer lugar del regional de Lima el cual es un Solomon Gray, y en esta ocasión por lo menos los Solomon Gray si lograron quedarse con el primer lugar a diferencia del U2 de Las Vegas en el cual ganaron las waifus, y muy rápidamente viendo su deck list, lo primero que me doy cuenta es de que no está el buen amigo Thanos, ni en su main deck, ni en su side deck, con lo cual podríamos decir que esta es una versión más económica entre comillas, ya que los Thanos están por las nubes más o menos rondando los 100 dólares, pero ahora si vamos a ver las cartas, y primero podemos ver a los ya clásicos Salaman Gray de toda la vida, a Falco, al Jaguar, a la Gacela, al Spiney, al Foxy, al Foul, en otras palabras al pollo, los cuales son infaltables, aunque en el caso del Foul digamos de que ha tomado cierta relevancia ya que sea nivel 4, pues te ayuda a invocar al Baguska, o en este caso en particular al Avis Dueler, el cual es una cartaza, porque ya les había comentado de que el Avis Dueler es muy bueno contra orcos, contra Salaman Gray, contra Sky Striker, ya que nega los efectos del cementerio, y con 3-2 deck le hace bastante daño, por así decirlo, ya que en el caso de los orcos, muchos de sus monstruos activan efectos en el cementerio, en el caso de los Salaman Gray el Spiney, el Foxy, el Jaguar activan efectos en el cementerio, y en el caso de las Sky Striker, vas a poder negar el efecto de Rey para que no reviva, así que el Avis Dueler me parece una muy buena carta, y luego tenemos a la Mariquita, la cual es una carta muy buena, seguidos ya por las Hand Traps, que son las 3 Ash, las 2 Ogras los 2 Bailer, y en este caso en particular podemos apreciar que no hay tantas Hand Traps como en algunos otros decks que ya abusan así que digamos que está un poco más balanceado por así decirlo, y ya luego está llevando a los Scythes, las cuales evidentemente las va a invocar con el Santum que lleva más abajo y ciertamente esta estrategia se está popularizando un tanto, porque en la gran mayoría de ocasiones, cuando tú le invocas el Scythes a tu oponente en su turno, y le niegas la invocación del extra deck, es casi un GG teniendo en cuenta el tipo de deck que se juega en este formato, así que me parece una estrategia muy buena y al parecer en esta ocasión ha dado en el clavo, ya que le ha permitido conseguir el primer lugar, y luego tenemos la carta que reía de los Salaman Grey, la cual también es muy buena el campo de los Salaman Grey Circle, el doble Twin Twister, para deshacerte el Back Row una fusión de fuego, la cual también parece que es una carta muy buena y ya luego tenemos la carta de trampa de los Salaman Grey la que destruye y la que niega que son infaltables, seguidos por 2 Solan Strike y una vez más por los Santum, y ciertamente debo decir que me gusta bastante como ha armado su deck a este jugador, ya que se las ha arreglado sin la necesidad de los Thanos, respecto a su extra deck es básicamente lo mismo de toda la vida quizás lo más resaltante es el Abyss Dweller y el pequeño combo del Transcode Toker con el Update Jammer, el cual digamos de que se despopulese un poco porque es el combo que haga una sola carta entre comillas, y no está nada mal y respecto a su side deck, se está llevando un montón de cartas muy interesantes, como el D.D. Crow las Cherry, una fusión de fuego más la Super Polly, obviamente para los Mirror Match el Imperial Order, los Red Bull, los Seven Link Match y los Ghosts en Match y respecto a todas estas cartas que he mencionado, es más que evidente que son muy buenas, como side deck, en diferentes situaciones contra diferentes decks y ahora pasemos al segundo lugar, también en el Regional de Lima, el cual es otro Salamangre ya que los Salamangre fueron los decks más jugados en este Regional, y su popularidad en gran medida se debe a que es un deck relativamente económico, ya que su núcleo son tres decks estructura, lo cual a mí me parece genial, aunque evidentemente hay unas cartas que sí están un poco caras como los Thanos, como los Droll y en este caso en particular, vamos a decir que lo caro vendría a ser ese pequeño Engine Danger que está llevando, pero primero vamos analizando desde el principio, y primero podemos observar que está llevando a los ya clásicos Salamangre que tú ya conoces, luego las Mariquitas luego los Flame Bufferlo, el cual también es una carta que se está popularizando, porque es muy útil, te va a permitir rescatar un monstruo si verse, y robar dos cuando va al cementerio y es muy sencillo inviar al cementerio, ya que puedes invocar al monstruo Link de los Salamangre con él, y digamos que en algunos casos, algunos lo están comenzando a llevar como reemplazo a la Mariquita, en caso no quieres gastar tanto en las Mariquitas que están un poco caras pero dejando eso de lado, me parece que es una carta muy buena y una muy buena opción, ya luego tenemos el su engine Danger, y está llevando dos Jackalow y dos serpientes con papada, en cuanto al serpiente con papada es muy útil, porque así le den o no le den, va a entrar al campo, es nivel 3, y te va a permitir invocar al caballito y en el caso del Jackalow, sucede algo muy similar ya que al ser nivel 3 también te ayuda un montón y en caso de lo descarte, vas a poder invocar al serpiente con papada desde que tú llegas al campo, así que también es una muy buena opción, y al parecer, digamos de que este pequeño engine, si le ayuda un montón porque lo voy a conseguir en segundo lugar, ya luego vienen las Huntraps, las Ogras, las Sash, los Bailer, la Fusión de Fuego el campo del Salamangre, la carta que renace renace el monstruo, los Salamangre Circus, las trampas Salamangre que destruyen y que niegan y unos cuantos salen más, dos strikes y un Judgement, respecto a su extra deck es básicamente lo mismo de siempre, así que lo vamos a saltar y respecto a su side que está llevando 3 Dicrow los cuales son muy buenos, porque te van a ayudar bastante, ya sea contra los Salamangre, también te ayudan contra el Sky Striker, y contra unos cuantos decks más, así que me parece que es una carta muy buena y un counter perfecto contra los Salamangre y luego los Pankratops, los cuales son muy buenos las Lanceas, para molestar aquellos deck que remueven, la Super Poli, la cual es muy útil tres Twin Twister, y dos Heavenly Match y como siguiente deck tenemos a los Subterro, y en este caso alcanzó el séptimo lugar, y aquí debo decir que me he salteado muchos lugares, porque la gran mayoría de ellos eran Salamangre, muy similares a los cuales ya les había hablado solamente que algunos quizás les habían puesto a las rueditas o a los Thanos, pero en general eran básicamente lo mismo, también había un Sky Striker, pero un poquito más adelante voy a hablar acerca del D campeón del UDS en Las Vegas el cual fue Sky Striker, así que decidí hablar un poco acerca de los Subterro, el cual es el deck defensivo más exitoso por así decirlo a día de hoy, o eso es lo que me parece ya que las Alter Haze digamos de que están un tanto olvidadas, han desaparecido ya nadie se acuerda de ellas, en otras palabras, murieron, y regresando a los Subterro, pues podemos apreciar una vez más de que está llevando prácticamente lo mínimo e indispensable, y obviamente no podía faltar su carta insignia, Guru y él luego está llevando a sus Handraps, a los Bailer, a las Sash, a las Ogras, y él luego también está llevando a los Pod of Extravagance, en este caso solamente dos, ya que ese deck realmente no necesita de su Extra Deck, así que lo puede remover prácticamente por completo, pero ya veremos el Extra Deck en unos instantes, y él luego también está llevando 3 Pod of Duality, también es una carta muy buena 3 campos, los cuales son infaltables, 2 Terraforming 2 Dedos, una Magia de los Subterro, la Super Poli, la cual es muy buena contra la gran mayoría de decks a día de hoy, y créanme que su Extra Deck está básicamente enfocado en llevar muchas fusiones, las cuales va a poder fusionar utilizando a los monstruos del oponente, en conjunto con su Super Poli, y él luego está llevando un montón de soluciones, 1 Judgement, 1 Warning, y 2 Strike seguido por 2 Trampas, de los Subterrors 2 Summon Limit, la cual es una carta que se está popularizando bastante, porque limita un montón al oponente, y casi podríamos decir que es una Win Condition, contra ciertos decks y también está llevando There Can't Be Only One la cual es una carta bastante buena y muy útil en este formato, por ejemplo contra los Salaman Grey, ya que se te limita a solamente tener un monstruo de cada tipo en otras palabras, si tu oponente tiene un monstruo si verse, ya no puede invocar otro más con lo cual, por ejemplo, contra los Salaman Grey los molesta terriblemente, y ya luego viene su Extra Deck, el cual ya les había comentado un poco de que básicamente lleva un montón de fusiones es el Vale de Quimera, el Deepflexer Quimera y un montón de fusiones más las cuales van a ser invocadas, utilizando la Super Poli, y también está llevando unas cuantas cartas adicionales, las cuales van a ser blanco, de las Cherries que tiene en su Side Deck, ya sea a Kagari, al ABC Dragon Master a Electrumite, a Link de los Salaman Grey, etc. y los repetos de Susiders pues son las Cherries, la Lancea, los Pankratop los Twin Twister, el Imperial Order el Gemistordaster, y finalmente 3 Wiretap, la cual también sirve para negar trampas, y ahora vamos a pasar al Deck Campeón del UDS Las Vegas, y aquí tenemos al Deck Campeón del UDS Las Vegas el cual venció en la gran final a los Salaman Grey, claro por tiempo pero aun así los venció, y respecto a este Deck debo decir que es básicamente lo mismo como de siempre, realmente no hay nada novedoso creo que no hay nada que realmente les pueda decir que lo sorprenda, es básicamente lo mismo ya que como sabrán la Banlist todavía no las ha tocado, así que no podemos apreciar la reingeniería que este Deck va a tener en el momento que la Banlist las toque, muchos piensan que en la siguiente Banlist de todas maneras las van a tener que tocar al menos un poquito, ya sea al Engage, ya sea al Widow Anchor, ya sea al Multiroll, cada jugador puede discrepar en que es lo que van a tocar, pero créanme que a mi no me interesa tanto que les toquen con tal de que, por lo menos les quiten algo, sea lo que sea yo creo que necesitan ser debilitadas, para que de esta forma los demás decks tengan mayor oportunidad porque en los tops, la gran mayoría en estos momentos son Salaman Grey o Sky Striker así que las waifus yo creo que si van a ser tocadas pero obviamente con este razonamiento también los Salaman Grey deberían ser tocados, yo creo que hay una pequeña posibilidad que los toquen a los Salaman Grey, aunque quizás es demasiado rápido a mi parecer, porque han salido hace muy poco recién digamos de que están dominando por así decirlos, así que yo creo que en la siguiente Banlist la cual es conocida como la de no antes del 2 de Abril yo creo que los Salaman Grey se salen en esa lista pero ya más adelante, de mantenerse esta tendencia de los Salaman Grey, la cual es que es el deck más jugado, en otras palabras el deck del pueblo quizás en ese momento si lo toquen, pero eso está por veremos, y regresando a las acá de Striker una vez más, creo que lo mismo de siempre es un deck muy bueno, eso es innegable hacer un montón, te tiende a controlar mucho con sus cartas, y respecto a este deck quizás lo más llamativo es el hecho que está llevando a la Skaina, y por lo demás es básicamente lo mismo, respecto a su side deck, pues está llevando a los los Droll los cuales han perdido un poco de hype por el simple hecho de que los Danger ya no están topeando tanto que digamos, es básicamente o peleas contra Salaman Grey, o contra Sky Striker y lo demás puede ser un tanto random yo le voy a estudiar 2 Sherry, 1 Twin Twister 3 Evelyn, 2 Heavy Storedaster y 2 Summon Limit, el cual es una carta muy interesante, ya que esta le dio algunos juegos a este jugador Sky Striker y ciertamente este jugador comentaba de que digamos de que no ha practicado mucho con la carta y de que se ha enredado un poco, porque a pesar de que el Sky Striker quizás no haga tanto spam como por ejemplo un Thunder Dragon Danger que te spamea a lo loco, aún así lo molestaba un tanto, claro, no tanto como a tu oponente que probablemente invocaba 500.000 invocaciones en un turno pero aún así es una carta la cual tienes que saber utilizar y hacer las invocaciones precisas ya que solamente tienes 2 por turno, ya seas tú o tu oponente, y hasta aquí voy a dejar el análisis de los Top decks, porque si no el video se alargaría hasta el infinito y más allá, pero aquí también les dejo unos cuantos Deck Profiles más adicionales para que los puedan observar espero que este video haya sido de su agrado y si les gustó comenten, suscríbanse compártelo y denle un like se despide su amigo del Team Seto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!